qué tal amigos yo soy don pepe mil profesiones quiero mandar un saludo para toda la gente me tardó un poco hacer un vídeo miren en este caso voy a arreglar este carro bugatti es un carro perdón perdón pero macerati perdón eso es un carro macerati y me he tardado un poco porque no hemos encontrado la pieza entonces lo que voy a hacer en este caso hay que cortar y esta pieza fabricarla o sea enderezar esta pieza y que quede exactamente igual esa es la situación mire quiero que vean aquí aquí voy a hacer el corte quitar esa pieza y retirarlo retirarlo porque la puerta está montada entonces voy a ocupar un aparato que tengo ahí jalarlo para retirar la pieza esta pieza hay que cortarla completamente y empezar a enderezar la no es tan sencillo no es tan complicado solamente se necesita un poco de paciencia ahora lo que les digo este tipo de carros no son muy comunes por eso no se encuentran las partes en los yonques entonces en este caso como digo voy a cortar quitar la pieza enderezar la y volver a instalarla ese es el trabajo que voy a hacer en este más adelante les voy a les voy a mostrar cómo voy a ir armando la pieza y luego al final voy a enseñar ya cómo instalar todo que que se vea perfectamente la pieza mis amigos soy don pepe en mi profesiones esté pendiente con este vídeo porque le voy a dar un seguimiento para que vean cómo el proceso si necesita algún vídeo alguna pregunta o algo con toda confianza yo soy don pepe en mi profesores dele la y compártanlo y hasta el próximo vídeo